Los call center, esos laberintos modernos de cubículos y pantallas, son espacios que nunca duermen. Operando en límite entre la vigilia y la madrugada, se convierten en escenarios donde lo cotidiano se funde con lo inexplicable. A simple vista, no son más que oficinas funcionales diseñadas para mantener a flote la rutina laboral. Pero, ¿qué pasa cuando la noche cae y el silencio se apodera de estos pasillos? Ahí, en la quietud, surgen testimonios de fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Algunos sugieren que los call center, con su constante actividad y su energía frenética, actúan como imanes para lo paranormal. La acumulación de emociones humanas, estrés, ansiedad, euforia y desesperación podrían generar una energía residual que se queda atrapada en el ambiente, manifestándose en momentos de soledad o quietud. Otros creen que estas oficinas, ubicadas a menudo en antiguos edificios o en terreno con bastante historia, podrían estar marcadas por sucesos del pasado, tragedias o que pueden dejar huellas que se revelan solo en la oscuridad. Incluso, una teoría más inquietante nos habla del efecto de acumulación energética, donde la energía generada por miles de conversaciones diarias se concentra y eventualmente se descarga de formas inesperadas. La repetición constante de los mismos gestos, las mismas palabras, el sube y baja de las emociones, podrían abrir puertas a lo desconocido, permitiendo que entidades o fenómenos inexplicables se manifiesten. Esto según los expertos de lo paranormal. Hoy escucharán relatos de aquellos que han experimentado lo sobrenatural dentro o relacionado con estos centros de trabajo. Los testigos, personas comunes que simplemente cumplían con su jornada, describen encuentros con lo inexplicable, apariciones, sonidos, manifestaciones de entes o seres fantasmales que estuvieron por enloquecerlos. Mientras algunos buscan respuestas en la ciencia, otros sugieren que lo que sucede en estos lugares es simplemente una señal de que hay algo más allá, algo que no comprendemos del todo. ¿Pero qué es lo que realmente ocurre con los fenómenos inexplicables en los call center? ¿Son simples coincidencias? ¿O estaremos ante la presencia de fuerzas que se mueven entre las sombras y que esperan algún momento para revelarse? Pueblos del misterio, sean bienvenidos a Convención Enigma. Te cuento que yo trabajo desde hace más de 8 años para una IPS en el área de autorizaciones a nivel hospitalario, a nivel nacional también. Trabajamos en un call center porque a las IPS llaman todo el tiempo a pedir autorizaciones para hospitalización de urgencias, trámites de remisión, etcétera, etcétera. Actualmente estamos en otras instalaciones, pero en esa época trabajábamos en el complejo empresarial El Dorado Plaza, el que queda yendo hacia el aeropuerto. Resulta que en un mes tuve la oportunidad de hacer turnos de noche. En ese momento estábamos en el segundo piso, donde no habían baños, por lo cual teníamos que bajar al primer piso. Entonces debíamos bajar las escaleras, caminar por un pasillo, atravesar unas 32 líneas y al final encontrabas los baños. En una de esas noches bajé al baño como siempre, sola, porque a veces se escuchaba que pasaban cosas, pero yo personalmente nunca había visto ni sentido nada, así que lo tomaba con normalidad. Cuando caminabas hacia los baños y pasabas por esas líneas, no sé por qué, pero uno siempre tenía la maña de voltear a mirar a través de las ventanas de esas líneas. Cabe aclarar que esas líneas eran diurnas, es decir, en las noches no había absolutamente nadie, solo quedaban los computadores, algunos monitores encendidos pero bloqueados y las sillas, porque hasta las luces las apagaban. Era curioso porque toda persona que pasaba por ahí tenía que mirar, era algo casi por inercia. En una de esas noches fui al baño, como siempre, y volteé a mirar al lado derecho, donde estaba la línea que en esa época pertenecía a una empresa llamada Cafana. No vi nada, todo estaba solo, así que seguí hacia el baño. Cuando regresé, miré hacia el lado izquierdo de mi recorrido y de repente vi a un hombre, un señor, parado en la ventana mirándome. Las ventanas me llegaban casi a mi cintura, porque eran ventanales súper grandes. Yo mido aproximadamente 1.65. Me asusté, pero más por el hecho de que pensé, qué pena este señor se dio cuenta de que estaba chismoseando para allá. Subí de nuevo a mi puesto, pero entonces caí en cuenta de que a esa hora no había nadie en esa línea, ni siquiera el vigilante. Además, no era una vestimenta de vigilante, era un señor blanco, con un gaba negro mirándome fijamente. Me pareció súper curioso. Otro día, otra compañera también comentó que bajó a los baños durante un turno de noche. Ella es una chica bastante seria en estos temas, así que le doy total credibilidad a su testimonio porque nunca se pone a inventar este tipo de cosas. Contaba que en un momento la luz comenzó a parpadear y pensó que se iba a ir la luz o que el bombillo se iba a fundir. Siguió en el baño como si nada, pero sintió una caneca que se movía hasta la puerta. Es un baño con unos siete u ocho cubículos, así que imagínate el recorrido que hizo la caneca, de extremo a extremo. Se asustó, abrió la puerta de inmediato y no había nadie. Desde entonces, jamás volvió a bajar sola a ese baño. Prefería aguantarse o que alguien la acompañara. Con el tiempo, empaticé mucho con un chico que trabajaba en la línea. Resulta que lee el tarot y hace canalización con energías. Siempre me ha llamado la atención el tema, así que escucho e investigo con respeto y con ánimo de instruirme. Un día, me contó que en la línea donde trabajaba había varias cositas paranormales. En una ocasión, durante una remodelación en el call center, la mitad del personal fue trasladado al primer piso, mientras nosotros nos quedamos en el segundo. El chico contó que un día, mientras trabajaba de noche en el call center, llegó un señor alrededor de la una o dos de la mañana. Pasó por toda la mitad del call center, se quedó de pie, miró hacia la nada, se devolvió y salió. Todos se preguntaron que quién era, porque en la noche solo habían vigilantes. Le pregunté al chico cómo era el señor y me lo describió. Era el mismo que yo había visto en la ventana. Mi compañero, que tiene dones y habilidades, decía que ese señor se parecía mucho a uno del aseo que trabajaba en esa época. Él lo había visto varias veces, siempre cuando el señor del aseo estaba presente. Creía que podría ser su padre y que quizás tenía algo pendiente o un mensaje que transmitir, porque esa entidad solo aparecía cuando el señor del aseo se iba a presentar. En otra ocasión, durante otro turno de noche, estaba con otras dos compañeras. Eran las 3 o 4 de la mañana, cuando decidimos ponernos a trabajar. Nuestra línea colindaba con otra que pertenecía al acueducto, pero no habían paredes entre las dos, solo los puestos. En esa línea solo dejaban una persona de noche y mientras hablábamos, de repente escuchábamos que alguien estaba llorando y hacía como un sollozo. Pensamos que tal vez alguien estaba pasando por un muy mal momento y decidí acercarme para ver si podía ayudar. Cuando llegué al lugar, no había nadie y como a la media hora llegó la persona que estaba de turno en esa línea, que era un chico. Había salido a descansar y no había nadie más allí cuando escuchamos aquel llanto. Howard, cuando bajaba a la sala de descanso durante los turnos de noche, siempre sentía la sensación de que me observaban, de que alguien quería acercarse a tocarme, pero al abrir los ojos nunca vi ni sentí nada. Eso es lo que te quería contar, Howard. Dios te bendiga y felicidades por tu canal. Yo apoyo el Misterio Nacional. Le voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba en Teleperformance, allá en Zona Franca, en la campaña de Banti Gas Natural. Era una operación grande, pero hoy en día creo que ya no existe. Ahora están con una compañía llamada Despegar, si no estoy mal. Lo que le voy a decir es algo que hasta hoy no he vuelto a contar mucho porque creo que quisieron censurarlo. Así de raro fue el asunto, pero le cuento. En esa campaña se trabajaba hasta las 10 de la noche, no más. Y ya sabe cómo es eso, cuando uno se queda hasta tarde, las oficinas se vuelven prácticamente un cementerio, puro silencio y soledad. Pues un día, uno de los coordinadores, un compañero de la campaña, se quedó después de la hora. Él estaba en la parte del edificio que era exclusiva para Banti, un sector grande. Al otro lado, esa parte estaba siempre desocupada, la usaban solo de vez en cuando para formaciones y cosas así. Resulta que mi compañero estaba organizando unas cosas cuando empezó a escuchar ruidos en esa parte vacía. Primero pensó que era alguien más que se había quedado tarde también, pero no. Cuando los ruidos se hicieron más fuertes, decidió ir a ver qué era lo que pasaba. Caminó despacio y al llegar a esa zona, lo que vio lo dejó frío. Las sillas estaban moviéndose solas y no solo eso, algunas estaban flotando en el aire y a una altura que no tenía sentido. Imagínese eso. Dice que cuando entró a esa sala, todas estas sillas cayeron de golpe al suelo, haciendo un estruendo que lo dejó paralizado. Pero lo peor no fue eso. Escuchó unas risas, unas risas que parecían de niños. Ahí fue cuando no aguantó más y salió corriendo a contarle a los demás lo que había pasado. Mientras que llegaba al primer piso, donde sí había gente, sentía como si algo lo estuviera persiguiendo. Claro, como siempre, hubo quienes no le creyeron. Dijeron que él había movido las sillas, que se había sugestionado, pero otros sí le creímos. Y mire, si de algo estoy seguro es que pasó algo muy raro, porque mi compañero pidió ver los videos de las cámaras de seguridad y después de unos días que lo analizaron, las personas encargadas no se lo permitieron. Le dijeron que justo en ese momento y a esa hora, las cámaras se habían quedado en negro. ¿Usted cree en coincidencias así? Pues yo no. Lo que sí le puedo asegurar es que ese edificio tiene algo raro. A mí mismo me pasaron un par de cosas raras, pero nada como lo que le pasó a él. Si uno se pone a escuchar los cuentos de la gente que ha trabajado ahí, verá que no es la primera vez que pasan cosas que no tienen explicación. Pero claro, eso no es algo que van a salir a contar públicamente, ¿verdad? Pero en fin, la historia quedó ahí, como una de tantas que no tienen explicación. Pero créame, ese lugar tiene algo malo. Y aunque intente ocultarlo, los que hemos estado ahí sabemos que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. En mis años de universidad, trabajaba en el norte de Bogotá en un call center para España. Manejábamos turnos de madrugada hasta la tarde, ya que por la diferencia horaria era necesario. Me nombraron parte de una línea especial de líneas telefónicas antiguas. Éramos solo cinco agentes para cubrir las 24 horas. Uno de nosotros siempre trabajaba de madrugada. Resulta que un fin de semana me ofrecieron el turno de 6 de la tarde a 2 de la tarde, en un undécimo piso, completamente sola. Por la plata lo acepté y llegué tranquilamente a mi turno aquel sábado. En la recepción del primer piso habían tres guardias de seguridad y en el undécimo piso un único guardia, quien me hizo charla cuando llegué. Me acompañó a mi puesto de trabajo y luego se fue a hacer sus recorridos. Yo llevé mi computadora para poner música. Cuando él volvió en su recorrido, me preguntó, niña, ¿usted no siente miedo de estar aquí sola? Le respondí, no, la verdad no. Pero pensé, este malo que quiere es asustarme. Y él volvió y me dijo, yo tampoco le temo a nada, pero aquí hacen muchos ruidos en la noche. Se corren las sillas, se prenden las pantallas, se escuchan susurros y yo en mi mente como que, ah bueno, pero por dentro echa un mar de nervios. Entonces, de nuevo me dijo este señor, yo no creo en nada, solo pienso que eso pasa por la energía que se queda de toda la gente que pasa y trabaja acá, no es nada más. Se fue y hasta ahí quedó todo ese tema. Resulta que en mi break, a eso de las 9 de la noche, me levanté al baño, estaba tranquila, entré y cuando salí, el pasillo estaba oscuro, así que decidí caminar rápido hacia la luz, donde estaba mi lugar de trabajo. Resulta que sentí un frío en mi espalda que me hizo detenerme en seco. No podía mover las piernas y escuché un susurro masculino en mi oído. Giré el cuerpo y no vi nada. En mi otro oído, un susurro, pero esta vez de una mujer. Sentí que intentaba decirme algo, pero las voces se mezclaron y se hicieron difusas. Lo único que pude hacer fue zafarme de esa sensación de frío y correr hacia mi puesto. Allí, llamé a mi mamá, nerviosa, casi llorando, y le conté lo que me pasó. Ella oró por mí, no me moví hasta que terminé mi turno. Cuando volvió el celador, no le conté nada. Acababa de despertarse de su siesta. Le pedí que me acompañara al primer piso. No bajaría sola en el ascensor ni loca. Luego, me recogió la ruta y hasta ahí quedó todo. Días después, hablé con mi jefe y le conté. Y él me contó varias anécdotas. A una chica la privaron en el baño, abriéndole la puerta. Una puerta pesada que toca abrir con dos manos. Esa se abrió sola. En otra ocasión, unos chicos de madrugada escucharon lamentos en los lockers. Otros veían sillas moverse de un lado para el otro o teclados escribiendo sin que nadie los tocara. Finalmente, supimos que ese edificio fue construido sobre las ruinas de casas antiguas y que los terrenos fueron adquiridos de forma fraudulenta. Gracias por leer mi historia. Tienes todo mi permiso para contarla. Como siempre, apoyando tu grandioso trabajo. Un abrazo. Buenas noches, Howard. Tengo el placer de saludarte y expresar mi más sincero respeto por lo que haces. Te conocí en la feria del libro y me encantaron tus dos libros. De nuevo, gracias por lo que haces. Antes de empezar, quiero solicitarte que no menciones mi nombre. Entre el 2019 y 2020, trabajé como auxiliar de call center tercerizada para la unidad de atención y reparación integral a las vías, en una de sus tantas sedes que intentaron mantener ocultas. Hablo del antiguo Telecom, este ubicado en la ciudad de Bogotá. Sí, ese que dicen que estaba desocupado desde el 2003. Sin embargo, no fue desocupado en su totalidad hasta el año 2022. Algunos pisos los utilizaba la empresa tercerizada para las actividades del call center y otros si se encontraban desocupados. Cabe aclarar que en este momento el edificio no cuenta con ningún tipo de servicio y al call center lo trasladaron del lugar. En fin, yo no vine a contarte la historia del edificio y mucho menos si estaba o no habitado. Desde que trabajé en ese edificio se sentía un ambiente pesado. Pudo haber sido la atención del trabajo, quizás la zona donde estábamos o el edificio en sí. Era una especie como de sofoco. Sin embargo, no le prestaba mayor atención. Además, era costumbre escuchar historias de compañeros sobre el edificio a medio abandonar y lo aterrador de los pisos deshabitados. La curiosidad que despertaba era notable. Sin embargo, todos los pisos estaban cerrados. Cuando utilizábamos el ascensor y presionábamos algún piso desocupado, se sentía una mala vibra. Detrás de la reja, sí, los ascensores tenían rejas para los pisos cerrados. Pues bueno, detrás de esta reja parecía como si nos observaran y la oscuridad nos consumiera. Un día, saliendo tarde del trabajo, teníamos turnos rotativos y el último era hasta las 9 de la noche. Estábamos esperando a que llegara el ascensor junto con dos compañeros más. Cuando llegó al piso en el que nos encontrábamos, no recuerdo específicamente cuál era, decidimos subir. Se cerró la puerta, y seleccionamos el piso número 1. De repente, mientras bajábamos, seleccionaron todos los otros pisos que faltaban. Y te lo juro Howard, nadie lo hizo por error. Eso simplemente pasó. Cuando intentamos borrar la selección, no lo logramos. Así que tuvimos que bajar piso por piso, viendo cómo la oscuridad se aproximaba con el abandono del edificio tras una reja. Cuando llegamos al primer piso, lo único que hicimos fue mirarnos entre nosotros y decidir que nunca más volveríamos a bajar por el ascensor de noche, y menos si estábamos solos. Ahora bien, Howard, pensarás que estoy mintiendo y es normal. La mayoría de personas no saben que el edificio siguió funcionando después del abandono por parte de Telecom. Y es normal, y tampoco tengo pruebas para demostrarlo, ya que borré muchas cosas. Sin embargo, te invito a investigar un poco más sobre este misterioso edificio. Gracias por leerme Howard, amo tu trabajo y que viva el ministerio nacional. La empresa queda por los lados de Conecta, por la 26 donde se trabaja 24-7, siempre moviéndonos entre campañas y turnos casi interminables. Uno se acostumbra al trajín, pero hay cosas que, por más que intentes, no logras normalizar. Resulta que en los baños de ahí se aparece una niña. Yo no creía en esas cosas, pero una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mientras trabajaba en uno de esos turnos largos, me pasó algo que no se me va a olvidar nunca. El baño estaba oscuro, como siempre a esa hora. Solo una pequeña parte del baño tenía luz, el resto se quedaba oscuro. Entré al baño solo, necesitaba despejarme un poco. Me paré frente al espejo para mojarme el pelo y peinarme. En esa sentí como un escalofrío por todo el cuerpo, como si alguien estuviera mirándome o estuviera detrás de mí. Cuando levanté la vista, ahí estaba. Una niña, pequeña, parada justo detrás de mí, mirándome fijamente. Lo más extraño era que no le veía los pies. Esa niña parecía como si flotara. El susto fue tal que salí corriendo sin decirle nada a nadie. Volví a la operación con el corazón acelerado, pero traté de actuar como si nada. No podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa niña mirándome a través del espejo. Pasaron los días, yo aún seguía dándole vueltas al asunto y entonces, un día cualquiera, escuché a las señoras de la CEO hablando de cosas raras que pasaban en el edificio. Me acerqué a ellas muy curioso y les conté lo que me había pasado a mí. Ellas me miraron y comenzaron hablarme de la parte administrativa de este mismo edificio, la cual queda en la parte de abajo y donde según ellas también suceden cosas extrañas. Me contaron que un día estaban limpiando el baño de esa área. Todo iba normal hasta que, al estar limpiando el espejo, vieron una pequeña mano aparecer en el reflejo. Las dos se quedaron heladas. La mano parecía moverse lentamente, como si alguien estuviera por salir del espejo. Voltearon a ver detrás de ellas, pero no había nadie. Cuando regresaron la vista al espejo, ahí estaba la niña, justo detrás de ellas. Salieron corriendo del baño y desde ese día, ninguna de ellas se atrevió a hacer aseo en la noche en el baño administrativo. Al escuchar esto, me sentí un poco más tranquilo. Al menos no era el único al que le habían pasado cosas raras. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. En otro turno de noche, ya evitaba ir al baño tarde. Prefería aguantarme hasta que amaneciera. Estaba en la operación, hablando con un usuario por llamada, cuando de repente la línea se cortó, dejando un ruido horrible en mis oídos, ya que eso significaba una penalización. Así que intenté retomar la llamada, preguntando si alguien estaba ahí en línea. ¿Aló? ¿Se encuentra en la llamada? Pero nadie respondía. Pasaron unos segundos de silencio incómodo y de repente escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de una niña, la misma voz que escuché en el baño. Me pedía, casi suplicando, que llamara a su mamá, que quería ver a su mamá. Solté la diadema de golpe y salí de la operación, temblando de pies a cabeza. Desde ese día, decidí no contarle a nadie más lo que me había pasado. En lugar de eso, tomé mis propias medidas. Le hice unas misas a esta niña, como me dijeron que debía hacer para que esos espíritus descansaran en paz. Quizás, o eso espero yo, esas misas le permitan encontrar su camino y dejar de atormentarnos a los que trabajamos en ese lugar. Yo trabajo como técnico reparador de tecnología para un call center. Ya llevo mis buenos años en esto y aunque uno se encuentra de todo, nunca me había tocado algo como lo que les voy a contar a continuación. Resulta que un día me llamaron porque varios computadores en el piso de atención no querían encender. Nada raro, pensé. Otro día más del trabajo, porque esos computadores sí que sacan la mano. Y para los pelados que trabajan ahí, pues mejor. Se relajan mientras que uno les arregla la máquina. Me dirigí al sitio, pero desde que puse un pie en ese lugar, sentí una energía muy extraña. Como cuando uno entra a un cuarto frío, aunque no haya aire acondicionado. Comencé a trabajar en el primer computador. La joven que estaba ahí era muy amable. Se notaba nerviosa porque no podía trabajar, pero igual me esperó el tiempo necesario sin protestar. Todo normal. Terminé de revisar su equipo y pasé al siguiente. El siguiente computador era de un tipo que ni siquiera se dignó a saludarme, muy mal educado. Apenas me mira de reojo con una cara de fastidio como si le molestara que yo estuviera ahí cerca de él. Pero bueno, yo tenía que incomodarlo para arreglar el equipo. Así que me puse a trabajar sin darle importancia a la forma en la que me trataba ese tipo. En eso estaba cuando vi que junto al tipo, en la silla de al lado, se sentó una niña. No era más alta que la mesa. Tenía unos 7 u 8 años. La niña llamaba al tipo papá varias veces, pero el bobazo ese ni caso le hacía. Estaba pegado al celular como un idiota. A mí me pareció raro que trajera a su hija al trabajo. Pero bueno, no soy quien para decir nada. Igual, cuando la niña me saludó con la mano, yo le respondí. Me sonreía de una manera tan tierna que no pude evitar devolverle la sonrisa. El tipo en cambio me seguía mirando con esa cara de pirobo que no tiene ni amigos. Llegó un momento en que ya no aguanté más y le pregunté que cuál era su problema conmigo, que por qué me miraba así, si yo no le había hecho nada, que estaba simplemente trabajando. Él me respondió de una forma muy grosera, como si tuviera algo personal en contra de mí. Entonces, sin pensarlo mucho, se la solté. ¿Usted quiere que le diga a los superiores que trajo a su hija a trabajar? Usted sabe que eso no está permitido, ¿verdad? El tipo se quedó en blanco, como si le hubiera dicho algo que no tuviera sentido. Luego, con una voz muy seria, me pregunta, ¿Cuál hija? Y yo, desconcertado, le respondí señalando a la niña que estaba sentada justo al lado de él. Se lo dije clarito, la niña que tiene ahí al lado, imbécil. Ahí fue cuando todo cambió. El tipo, que hasta ese momento había estado molesto, de repente se puso pálido y se notaba que estaba afectado. Me miró con una tristeza que jamás olvidaré. Me preguntó, con voz temblorosa, que cómo era la niña, ya que él no podía verla. Yo la verdad no le creía ni una palabra, porque yo la estaba viendo bien clarita. Ahí estaba, con su vestido de flores y sus trenzas. Entonces, con la cabeza dando vueltas, me acerqué a la niña y le pregunté su nombre. Le dije que pellizcara a su papá para que se diera cuenta de que ella estaba ahí. La niña, con esa voz dulce, me dijo que se llamaba María. Después, vi cómo estiraba la mano y tocaba el brazo de su papá. Y le dije al tipo, ella se llama María y te acaba de pellizcar. No pasaron ni dos segundos antes de que el hombre se desplomara en llanto. Un llanto desgarrador, como si el alma se le hubiera roto en mil pedazos. No dijo nada, no dijo más. Simplemente se levantó y se marchó, dejando todo tirado. Yo también me fui, no les voy a mentir. El miedo que me dio fue tan grande que no pude quedarme. Informé que no podía volver a ese lugar porque me había enfermado y terminé arreglando los computadores afuera, en otro espacio. Tiempo después, me enteré de que ese hombre era así de mal geniado porque había perdido a su hija María en un accidente que ocurrió en el colegio hacía unos meses. Al parecer, desde ese día nunca volvió a ser el mismo y cada vez que alguien le mencionaba a su hija, se derrumbaba. La verdad no sé cómo explicarlo, pero una parte de mí siente que ella solo quería que su papá supiera que todavía estaba a su lado, aunque él no pudiera verla. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio colombiano. Trabajo en el aseo para un call center. Mire, la verdad es que la mayoría de las personas que trabajan en esos lugares son bien cochinos, para serles sincera y hablándolo así claramente. Uno entra a limpiar esos cubículos y es increíble la cantidad de mugre que puede acumular en menos de 12 horas una persona, como si les faltara sentido común. Uno es que no se explica eso. Pegan chicles debajo de las mesas, dejan vasos con café a medio tomar y ni hablar de los papeles regados por todo lado. A veces me pregunto si lo hacen a propósito, como para que uno siempre tenga algo que hacer. En fin, una de esas noches en las que nos toca quedarnos limpiando después de que todo el mundo se ha ido, estábamos quitando esos chicles, porque eso es de las cosas que más nos toca hacer, quitar chicles. Y allí, en todo el edificio, no había ni un alma, era otra compañera y yo, cada una por su lado. Solo estábamos acompañadas prácticamente del silencio, y solo se escuchaba el sonido de nuestros trapos y las escobas rozando el piso. De repente, mientras estaba agachada sacando un chicle bien pegado debajo de una mesa, sentí como si alguien caminara por detrás de mí. Una sombra negra pasó al fondo, rápido, pero lo suficientemente clara para que yo la viera. Me levanté de un brinco mirando hacia el pasillo y no había nadie. Pensé que tal vez era mi compañera, pero cuando grité su nombre, no respondió. Caminé un poco más hacia donde vi la sombra. Con el corazón, obviamente, latiéndome muy fuerte. La busqué, pero no había absolutamente nadie. Intenté pensar en otra cosa para que se me fuera el miedo, diciéndome que tal vez me lo había imaginado, que de pronto había sido el cansancio. Volví a lo mío, pero con más cuidado, pendiente de cada ruido. Estaba terminando de limpiar cuando lo vi de nuevo. Esta vez no era solo una sombra, eran unos pies quietos al final del pasillo. Eran como los de alguien parado, pero no se veían bien, como si estuvieran envueltos en un humo oscuro. El susto fue tan grande que me levanté de un salto, pero cuando miré de nuevo, no estaba. Ya no había nadie. Ya asustada, empecé a recoger mis cosas para salir de ahí cuanto antes. Me giré hacia la ventana que daba a la calle. Y ahí estaba, una silueta oscura, como si fuera humo, pero con una forma totalmente humana. No tenía rostro ni ojos, solo una figura quieta, mirándome. Salí corriendo sin pensar dos veces buscando a mi compañera. Cuando la encontré, le conté lo que viví, pero ella no me creyó. Me dijo que seguramente había sido el cansancio o la oscuridad y había confundido figuras de la pared con la figura de un ser humano. Pero yo sé lo que vi. Desde ese día, prefiero no quedarme sola en ese turno de noche. No vuelvo a trabajar en ese call center sin una compañera cerca. Porque una cosa es limpiar la suciedad de la gente y otra, muy diferente, es lidiar con lo que sea que esté rondando por esos pasillos oscuros. Muy buenas noches para todos los que estén escuchando mi testimonio. Les cuento que yo trabajé en un call center. Este en el que trabajé se dividía en campañas. Unos trabajaban 24-7 y otras campañas que no. Principalmente, las que trabajaban 24-7 son las de los bancos y las de salud. Digamos que es un edificio grande, pero cada campaña estaba separada por cubículos o ventanales grandes. Justo en la campaña en la que estoy es con una entidad financiera y allí trabajo 24-7. Me encontraba digitando pues no había mucho que hacer, la verdad. Me estaba cogiendo el sueño y justo al lado, digamos que ahí se escucha todo por el eco, pero en ese momento todo estaba en silencio porque no había nadie y por ende no había sonido alguno. Cuando hay mucha gente, pues por supuesto que se escucha, pero esa no fue la ocasión. Eran las 2 y 30 de la mañana. Yo estaba en campaña y junto a mí quedaban los cubículos de una campaña que no era 24-7. Entonces estaba vacía, pero ahí se escucha que alguien comienza como a digitar las teclas de algún teclado. Claro, uno se asusta y comienza a buscarle la lógica a la situación. Como pude, comencé a ver si había alguien por ahí trabajando y nada. Pensé que podría ser alguien más queriéndome asustar, pero no. Estaba completamente sola. Decidí levantarme y ver más de cerca, pero no había nadie. Cuando me devolví a mi puesto, antes de sentarme, se volvieron a escuchar estas teclas. Miré rápido y logré ver que uno de los teclados, de esa parte hacia allá donde no debería haber nadie y donde no había nadie, se estaba moviendo. Es decir, se le hundían las teclas como si alguien estuviera escribiendo. No sé si sea un fantasma o como dicen por ahí, energía residual de la jornada laboral diaria que queda impregnada en los aparatos que utilizamos. Y tampoco me interesa saber qué era eso. Solo quise contar mi historia. Te cuento que trabajé en un call center en la línea 195 distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual se encontraba ubicado en el centro empresarial El Prado, ocupando los pisos 3 y 4. Este edificio tiene mucha actividad paranormal, porque a la medianoche y a las 3 de la madrugada, el ascensor sube y baja solo, abriéndose en el tercer piso y encendiendo los sensores de luz. Asimismo, las cisternas se descargan solas. Algunos computadores empiezan a encenderse y apagar las pantallas, y un compañero grabó un video donde se ve una sombra transparente pasar detrás de él. Se escuchan fuertes golpes en los puestos, los teclados se mueven como si alguien estuviera digitando, y los microondas se encienden solos. Estos están ubicados en el tercer piso, que es la zona del comedor y descanso. En esta área también hay unas bahías, y siempre en una de las esquinas se observa a un joven levantarse y dirigirse a los baños, pero nunca se le ve salir. Cabe aclarar que el tercer piso quedaba solo durante la noche. Historia número 1. Una noche, estábamos cubriendo el turno de la noche en la pandemia. Nos encontrábamos en las bahías del cuarto piso cuando una compañera nueva se dirigió a calentar su comida al tercer piso. Observó al joven a través de la ventana ingresar al baño, y ella hizo lo mismo mientras se calentaba su comida. Sin embargo, se percató de que en el baño de las damas no había papel y le pidió permiso al joven para ingresar al baño de los caballeros y sacar un poco. Entró en pánico cuando no encontró al joven por ningún lado, ya que no habían pasado ni cinco segundos. Ella dejó su comida en el microondas y subió corriendo, pálida y temblando, hasta el cuarto piso. No podía hablar, y cuando le preguntamos qué le había pasado, nos contó lo sucedido temblando. Tuvieron que bajar dos compañeros para subirle la comida. Historia número 2. Esto nos lo comentó un compañero, que era antiguo y fijo en el turno de la noche. Él, aparte de contestar llamadas, tenía otras responsabilidades, como descargar llamadas y enviar informes. Cuenta que una noche se dirigió al tercer piso, como a la una de la madrugada, a la máquina de snack. Desde el pasillo vio a una joven recostada en el sillón con un celular en la mano. Cabe hacer la salvedad de que, después de las 10 de la noche, no puede ingresar ni salir nadie. Él se preguntó, ¿y esta vieja qué hace a esta hora aquí? ¿Será que se quedó dormida? Pero al llegar, la joven ya había desaparecido y no se encontraba rastro de ella por ningún lado. Howard, le cuento la siguiente historia y es que, a veces, uno no sabe si lo que vive es verdad o solo es nuestra imaginación. No sé si a usted le ha pasado o si de pronto ha pensado que puede hacer eso, pero aún así, quiero contarle lo que me sucedió aquella noche en el call center. Y créame, fue bien raro. Estábamos ahí con los compañeros a eso de las 9 de la noche. El turno se nos hacía eterno porque no había mucho que hacer. El sistema se cayó y nos tocó esperar a que lo arreglaran. Y claro, ¿qué hace uno cuando no hay trabajo? Pues ponerse a charlar, ¿no? Y como ya era de noche, las historias de terror empezaron a salir. Allí estábamos, contando historias y echándonos cuentos de cosas que nos habían pasado o que habíamos escuchado. La parte donde trabajábamos era bien solitaria a esa hora. En el día, sí pasaban los de mantenimiento y otros empleados. Pero en la noche, nada. Muerto total. Con decirte que casi podías oír tu propia respiración. La oficina tenía unos nuevos ventanales grandes que daban hacia la parte central del edificio. Y justo debajo de nosotros quedaba la administración. Entonces teníamos una vista perfecta de esa área, aunque a esa hora no se veía mucho. En pleno cuento de terror, de repente, escuchamos un ruido en la ventana. Nos callamos todos de inmediato, como si nos hubieran apagado. Al principio, nos dio risa. Pensamos que alguno estaba molestando para asustarnos, ya sabes, como para hacer más interesante la charla. Pero no, nadie se movió ni hizo nada. Y entonces, ahí fue cuando lo vimos. En la ventana, justo frente a nosotros, había algo. Una figura oscura, casi como una sombra, pero muy bien definida. Parecía estar flotando, como si no tuviera peso alguno. Y lo más extraño era que llevaba un sombrero. A pesar de que era de noche, con las luces del edificio reflejándose en el vidrio. No había forma de confundirlo. Todos lo vimos. No fue una alucinación colectiva ni nada por el estilo. La cosa nos observaba desde afuera, como si estuviera esperando algo. Y créeme que en ese momento el aire se volvió más pesado, como si nos empezara a faltar el aliento. Nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada. El miedo era inimaginable. O por lo menos, así lo sentía yo. Yo a veces pienso que esa sombra se estaba era como alimentando de nuestro propio miedo. Porque en la vida, yo nunca, marica, había sentido tanto miedo. Cuando por fin reaccionamos, lo primero que pensamos fue avisar a seguridad. No sé por qué pensamos eso, como si ellos pudieran dar una solución. Salimos casi corriendo, pero cuando llegamos y les contamos lo que habíamos visto. Como que no nos creyeron de a mucho, aún así, ellos volvieron con nosotros a la oficina. Pero por supuesto que ya no había nada. Ni rastro de la sombra, ni ruido en las ventanas. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero te digo algo. Esa noche, ninguno de nosotros se quedó tranquilo. Esos ventanales nunca volvieron a ser los mismos para nosotros. Cada vez que pasábamos cerca, sentíamos esa presencia, como si aún estuviera ahí, acechándonos desde la oscuridad. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el Misterio Nacional. Me presento, soy Mariluz. Hace mucho tiempo escucho tus historias y mi hijo de 24 y mi hija de 14 también. Creo que soy muy dulce para estas vainas paranormales. Mi historia es la siguiente. Hace más o menos 15 días, estaba en el chisme adelantando cuaderno con mi prima, que es mi única amiga y con pinche. Estábamos hablando por celular cuando de repente, escuché un quejido de un hombre. No era viejo ni joven, pero su quejido era un poco tenebroso y decía algo que nunca entendí. Yo le dije a mi prima, mierda, ¿escucha eso? Y ella me dijo, ¿que si escucho qué? Le conté específicamente lo que había escuchado, pero como iba en su carro, me dijo que no había escuchado nada. Entonces, le dije que debía ser el viento. Colgué y al volverla a llamar, escuché lo mismo. Así pasaron dos días y siempre escuchaba este mismo sonido, incluso en mi trabajo. Una noche, vi su estado y publicó la muerte de un amigo. La llamé y en ese momento ya no se escuchó nada más. Le dije que tal vez su amigo se quería despedir de ella de cualquier modo y que tal vez se había manifestado en medio de nuestras llamadas. Me gusta sentir esto porque me hace sentir especial, pero lo que sí me frustra es no poder comunicarme a tiempo cuando pasa algo así. Quiero añadir que el sonido estaba presente en cada llamada que hiciera, incluso aquellas llamadas que me tocaba recibir en mi trabajo. Vivo en Soacha y no me importa que digas mi nombre. Algunos amigos ya me dicen brujita. Esto de cariño. Gracias por leerme. Ahora agradecemos que si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias. Ya puedes conseguir nuestro nuevo libro Historias Paranormales de Colombia Vol. 2 en Busca Libre. Con el 15% de descuento y con todo el respaldo que Busca Libre les brinda. Les dejo el enlace directo en la descripción. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal. Lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com slash cuenta tu historia. Recuerda seguirme en todas las redes sociales las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos de esta manera podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!